Buenos días niños, hoy vamos a seguir con las estrategias y diferentes maneras de hacer sumas y restas. Hoy vamos a ver otra cosa que se llama familia de operaciones. Y hazme cuenta que en esta casita está la familia de tres números, la familia de operaciones. En esta casita tenemos un número que siempre va a ser el mayor, y está arriba, y luego tenemos dos partes que van a estar abajo. Ahora, para completar esta familia de operaciones, tenemos que usar estos dígitos para ponerlos y llenar estas oraciones numéricas. Entonces, para sumar, vamos a usar los dos números que son menor. Los voy a encerrar para que no se me olvide cuáles voy a usar. Primero voy a empezar con el dos. Dos, y aquí en medio, quiero sumar estos números para agarrar este número. Dos más siete es igual a nueve. Dos más siete es igual a nueve. Ahora, puedo quitar este, y nos vamos a ir al revés. En vez de empezar con el dos, ahora voy a empezar con el siete. Siete más dos es igual a nueve. Entonces, aquí voy a escribir siete más dos es igual a nueve. Ahora, esas dos son las oraciones de sumas. Lo mismo podemos hacer con restas, pero cuando restamos, el número mayor siempre tiene que estar primero. Y el número mayor dijimos que está en la parte de arriba de la casita. Es el mayor de esta familia de operaciones. Entonces, para que no se nos olvide, vamos a hacer un enlace numérico. Entonces, tenemos que usar solamente estos tres números. No podemos poner otros números que no están en esta familia. Ahora, para hacer la resta, tenemos que empezar con el número mayor. Quiere decir, el número más grande. Entonces, en estos tres números sería el nueve. El nueve, cuando vamos a restar, va primero porque es el mayor. Y luego, puedo restar aquí. Nueve menos dos es igual a siete. Si vemos que tenemos tres números y tenemos tres lugares para números, tiene que ser uno de estos. Ahora, podemos hacerlo para la segunda. Empezamos con el número mayor, que es el nueve menos siete es igual a dos. Entonces, yo usé estos tres números de esta familia de operaciones para llenar mi casita, para llenar las cuatro operaciones. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Me vengo para acá y voy a empezar con ocho, tres y cinco. Tengo que ponerme a pensar, ¿cuál número es el número mayor? ¿Cuál es el más grande? ¿El tres, el ocho o el cinco? ¿El cinco? No, ¿verdad? El ocho. El ocho es el mayor porque está arriba. Y luego tenemos estas dos que están abajo, que son los números menores. Para hacer sumas, no voy a empezar con los números menores. Voy a, digo, voy a empezar con los números menores, no con el mayor. Entonces, empiezo aquí con el tres más cinco es igual a ocho. Luego, aquí para hacer la siguiente oración de sumas, los mismos números solamente me regreso. Ahora, en vez de tres más cinco, ahora voy a poner cinco más tres es igual a ocho. Las dos de sumas, pero me faltan las dos de restas. Ahora vamos a hacer el enlace para que veamos que los tres números tienen que estar juntos. Y solamente estos tres números podemos usar. Cuando restamos, el número mayor va primero. Entonces, escribo el ocho. Ocho menos cinco es igual a tres. Y luego, empezamos con el mayor. Ocho menos tres es igual a cinco. Ahora, quiero que vean algo más. Si nos fijamos en las sumas, los dos, el número mayor siempre va al final. Cuando restamos, el número mayor siempre va primero. Si nos fijamos en esta, el número mayor es ocho. En las sumas está el final. Y cuando estamos restando, el número ocho está al principio porque es el mayor. Esa es otra manera de recordar cuál número tiene que ir primero y cuál número va a ir al último. Ahora, en esta familia de operaciones solamente hay tres números. Y ojalá esto les ayude a ustedes a llenar sus casitas y mostrar las familias de operaciones. Hasta luego.